Me veste como una silla Con una simple amistad, con un despliegue de sinceridad Me contaste todo lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo poco a poco, que fui queriendo Me enamoré de ti, me enamoré de ti No hace parte de mi existir, yo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todos nos sonreían Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tocos, tu pobre olvidado Dime dónde estás ¿Dónde estás? Me siento como el peor de los tocos, tu pobre olvidado Me siento como el peor de los tocos, tu pobre olvidado Me siento como el peor de los tocos, tu pobre olvidado ¿Dónde quedó tu sinceridad? ¿Dónde quedó tu sinceridad? Yo entenderé si hay alguien más Y yo quiero saber, tu sinceridad? Yo quiero saber si murió el amor, por favor Dime dónde estás ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? Aquí estoy faltado Me siento como el peor de los otros Pobre olvidado Dime dónde estás Pobre olvidado